Que nosotras traen un segundo, ¿vale? Muy sencillo. Si tenéis los bonkers con batería, nos vamos para grabar, porque va a ser un momento chulo. Aunque los protagonistas no siguen vosotros, vais a ser vosotros. Súbete, súbete, súbete la grabación, ahí hay unificación. Vale, muy sencillo. Canción de salido a la vida. Tiene un dieta, nosotras, ¿vale? Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!